Ok, bueno, voy a acabar con estos vídeos que me están cogiendo un poco por sorpresa la repercusión, mostrando la diferencia entre cómo actúo el fuego aquí en esta zona de eucaliptos que se puede ver, hasta esta vaguada, está completamente calcinada, hasta donde alcanza la vista, sin embargo, aquí donde tenemos plantadas las frondosas, podéis ver que es un reducto que se salvó y vale, estamos en una pista, pero no tiene nada que ver con la pista, porque voy a acceder a la parte un poquito más para arriba de las frondosas, que vuelve a haber eucaliptos, aquí en el monte, y vais a ver que no es que se parara el fuego en la pista, sino que simplemente la frondosa, con su humedad, consiguió que esta zona, podéis comprobarlo, esté completamente verde, los árboles verdes, centos, toso, todo verde, nuevamente, así como empiezan los eucaliptos, volvemos a ver, parte del eucalipto, todo quemado, sigue los tocones ardiendo, vale, y ya, así, hasta la parte alta del monte, en las regueiras que tenemos frondosas, conseguimos minimizar, bajar el fuego, la parte baja, salvarla, y el resto, donde teníamos pinos y eucalipto, ya podéis ver cómo está, nuevamente, la misma crítica de siempre, la política forestal, la política del eucalipto, del pino, de la producción, del monte a producción, y la misma reflexión, como sociedad, ya a los políticos no les pedimos nada, porque ya saben, acaban en los consejos de administración de las empresas asociadas a estos desastres, pero a la sociedad tenemos que plantearnos, si lo que queremos es un monte para disfrutar, para tener naturaleza, o queremos una fábrica de pasta, en todos los sentidos, y de incendios.